Bienvenidos a un nuevo podcast original de Canadá Latin Channel. Yo soy Héctor Chaparro. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast. Cel es el podcast, por supuesto, a través de Canadá Latin Channel. Antes de iniciar, quiero primeramente, pues, darle las gracias a todos aquellos que, transmisión tras transmisión, se unen a nosotros y comparten nuestro contenido. Gracias, gracias de todo corazón, porque sin ustedes simplemente seríamos nada. También quiero invitar a todos aquellos que no forman parte de esta plataforma digital, pues, que nos busquen en www.canadalatinchannel.com. Bien, nos busquen en nuestras redes sociales como Facebook, como YouTube, TikTok, y también estamos en X, lo que era anteriormente Twitter. Así que, búsquenos, comparta este contenido para que más personas, pues, se beneficien de la información que nosotros aquí le presentamos. Mira qué dice en este podcast, porque te tengo información importante que compartir aquí en este programa. Le adelanto lo que usted va a ver en este podcast. Canadá. Canadá registra un récord de solicitudes de asilo de estudiantes internacionales. Mire, ya se ha disparado a las solicitudes de asilo. Le tengo los detalles de esto. También, el aumento de las tarifas de roaming y la falta de flexibilidad están provocando que las facturas de los teléfonos celulares sean más altas. Y una plaga de ratas hace que residentes huyan de las casas allá en Canata, Ottawa. Así que quédese porque esto y más te voy a platicar aquí en CLS El Podcast. Y es así como iniciamos. Gracias nuevamente por ser parte de esta plataforma digital. Yo estoy Héctor Chaparro. Y le voy a platicar, pues, algo de lo más sobresaliente que ha ocurrido aquí en Canadá. Bien, iniciamos con esta información. Vamos a hablar de la inmigración y de los estudiantes internacionales, básicamente. Usted recuerda, si no recuerda, se lo voy a decir, allá por el 2008, 2009, para ser exactos, pues se dio un fenómeno con la comunidad mexicana. Los mexicanos que venían de turistas aquí a Canadá, pues, un gran porcentaje de ellos aplicaban para pedir asilo aquí en Canadá, para pedir refugio. Esto hizo que el gobierno, en aquel entonces, bajo la batuta del primer ministro Stephen Harper, pues, bloqueara la entrada a los mexicanos e impusiera visas para que estos pudieran ingresar a Canadá. Pues, mire, esto, este panorama pudiese ocurrir en cuanto a los estudiantes internacionales. ¿Por qué? Porque, mire, porque casi 13,000 estudiantes internacionales están solicitando o solicitaron asilo en Canadá mientras estudiaban en el extranjero en los primeros ocho meses de este 2024. Del primero de enero al 31 de agosto, se presentaron, mire usted, 12,915 solicitudes de asilo por parte de personas con permisos de estudio internacional o extensiones de permisos de estudio, lo que representa el 10,8% de las 119,835 solicitudes de refugio en el mismo periodo. Solo en el mes de agosto, 1,785 estudiantes internacionales solicitaron el estatus de refugiado. Esto, sin duda, marca un aumento en el número de estudiantes que solicitan asilo en Canadá. En todo el año 2022, mire, solo 4,800 estudiantes internacionales solicitaron asilo. Un aumento de 2,65 veces solo en los primeros ocho meses de este 2024. Así que, pues, se está incrementando estas solicitudes. Pero, mire, de los 278,250 permisos de estudio internacionales concedidos en Canadá durante los tres primeros trimestres fiscales de este 2024, la mayoría de los estudiantes internacionales proceden de la India, con un total de 107,000. En segundo lugar, se encuentra Nigeria, con 15,000. China, con 30,000. Y Filipinas, con 13,900 estudiantes. Las cifras de estudiantes internacionales que solicitan asilo se dan a conocer en un momento en el que el gobierno de Trudeau ha aumentado rápidamente el número de permisos de estudio internacionales que se conceden. Para combatir las preocupaciones sobre el programa de estudiantes internacionales, pues, el gobierno de Trudeau ha anunciado una modesta reducción del límite de permisos de estudio internacionales anuales, de 485,000 a solo 437,000. El gobierno de Trudeau también ha dicho que comenzará a rechazar visas de estudiantes internacionales para escuelas que no mantengan un registro activo de inscripciones. Tan solo en el mes de julio, el ministro de Inmigración, Mark Miller, admitió que el programa de estudiantes internacionales estaba siendo abusado por aquellos que buscan una forma barata de venir a Canadá y que más estudiantes internacionales deberían regresar a su país de origen. Sin embargo, el gobierno de Trudeau ha mostrado pocas señales de estar recortando el número de permisos de estudio internacionales otorgados, ya que en los primeros cinco meses de este 2024, Canadá aprobó 216,000 permisos de estudio, mientras que en el mismo periodo, en el 2023, se otorgaron solo 200,000 permisos. Así que, pues mire, esta situación se une a la ya crisis de inmigrantes, de inmigración que está teniendo Canadá, donde simplemente no hay dónde alojarlos. Y lo vuelvo, y lo repito, y lo vuelvo a decir, esta es la política de inmigración desmedida que este gobierno del primer ministro, Justin Trudeau ha introducido, y bueno, parece no tener, ni parece no poner restricciones a esto. Y de seguir así, pues esto podría llegar en un caos, tanto de vivienda como de salud, y bueno, en otras cuestiones económicas también. Miren, vamos ahora a dejar la inmigración de los estudiantes a un lado. Vamos ahora a platicar acerca del costo de los teléfonos móviles y, pues el roaming que estos, pues proveen para algunos usuarios. Los expertos afirman que los viajeros canadienses que enfrentan, pues están enfrentando a una de las tarifas más altas por roaming internacional en sus teléfonos móviles, tras años de aumentos de tarifas por parte de las mayores operadoras del país. Jerry Wall, presidente de Wall Communications Incorporated, afirma que las tarifas de roaming ofrecidas por las mayores operadoras canadienses son considerablemente más altas que en la de los Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, en parte porque carecen de flexibilidad. El organismo de control de las telecomunicaciones de Canadá ha tomado nota y el lunes ordenó a las tres grandes empresas, que es BCE, Rogers Communications Telescope, que detallen cómo planean frenar el aumento de tarifas de telefonía móvil que los clientes afrontan cuando viajan al extranjero. Wall, cuya empresa publica un informe anual que compara los precios de telefonía e internet canadienses con los de otras partes del mundo, afirma que las empresas podrían ofrecer paquetes de roaming semanales o mensuales, en lugar de una tarifa plana diaria, o tomar prestados modelos de los planes de los teléfonos móviles e incluyen costos de roaming. El CRCT afirma que los canadienses carecen de opciones en cuanto a roaming y la mayoría de los consumidores no pueden seleccionar planes adaptados a su uso y duración de viaje, a diferencia de lo que ocurre en otros países como los Estados Unidos, Australia y Alemania. Las grandes empresas de telecomunicaciones tienen hasta el 4 de noviembre para responder al regulador que advirtió que ni sería un procedimiento público sobre el asunto si considera que no se toman las medidas suficientes. Mire, vamos a platicarle ahora acerca de estas plataformas digitales de compra en línea que pues han sido un boom desde que iniciaron y me refiero a Temu y Chain. Pero aquí le voy a platicar qué tan seguro es comprar en estas plataformas desde Canadá y qué es lo que dice el gobierno canadiense si es que esto es seguro y si es que de alguna manera usted está protegido o se protege cuando usted como consumidor compra productos en estas cadenas en línea. Pues miren, mientras los reguladores estadounidenses están presionando para que se realice una investigación sobre lo que ellos llaman productos letales para bebés y niños pequeños de sitios de comercio electrónico extranjeros, los funcionarios de salud en Canadá afirman que no tienen suficiente información para determinar si se han infringido leyes o regulaciones. En virtud del Programa de Seguridad de Productos de Consumo de Health Canada, los fabricantes, importadores y anunciantes y vendedores de productos de consumo deben asegurarse de que sus productos cumplan con todos los requisitos de salud y que no representen un peligro para esta o la seguridad humana. Así lo dio a conocer el portavoz de Health Canada. El mes pasado, los comisionados de seguridad de Estados Unidos emitieron una carta abierta en la que solicitan a la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de aquella nación que valora cómo las plataformas de compras extranjeras, incluidas Temu y Chain, cumplen con sus obligaciones en virtud de la Ley de Seguridad de Productos de Consumo. Health Canada reconoció que está al tanto de la carta abierta, diciendo que monitorea regularmente las fuentes de noticias nacionales y extranjeras junto con los informes de incidentes de los consumidores y la industria para ayudar a rastrear los problemas de seguridad, lo que puede conducir a inspecciones y acciones de cumplimiento. Los proveedores de ropa de marca Chain, que representa la mayor parte de las ventas de esta empresa, deben seguir el programa de abastecimiento responsable de Chain, que requieren auditorías anuales, incluso antes de poder trabajar con la empresa. Con la creciente popularidad de los mercados en línea, Health Canada dice que ha tomado medidas para mejorar su monitoreo de productos de consumo. Lanzó el año pasado el Compromiso Canadiense de Seguridad de Productos, que es una serie de compromisos voluntarios que hacen a los mercados en línea para fortalecer la seguridad de los productos. Las empresas que lo firman se comprometen a detectar y prevenir la venta de productos inseguros, generar conciencia sobre la seguridad de los productos entre los vendedores y los consumidores y trabajar con Health Canada si surge algún problema de seguridad. Amazon Canada y eBay, Canadá son los únicos mercados en línea que han firmado por el momento este compromiso. Como ejemplo, Health Canada dijo que trabajó con Chain para retirar algunos productos infantiles en el 2024 y 2021, que se consideraron no conformes con la Ley de Seguridad de Productos de Consumo de Canadá, como ciertos conjuntos de ropa de dormir, kits para inflar globos y ropa infantil que contiene plomo. Además dijo que retiró productos infantiles vendidos en Temu en el 2024 y 2023 como ciertos globos de agua reutilizables, asientos de automóvil portátiles y cascos de bicicleta. Health Canada alienta a los consumidores canadienses a informar sobre cualquier inquietud relacionada con la seguridad y a consultar en línea si se han retirado productos del mercado. Según los últimos datos disponibles para el 2022-2023, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, esto es el CBSA, detectó 1,361 envíos, lo que dio lugar a 363 inspecciones de productos. De estos inspeccionados, 134 fueron identificados como no conformes y se emitieron 212 retiradas del mercado. Los artículos para el hogar constituyen la mayor parte de los productos retirados del mercado con un 29% seguidos de los productos relacionados con el cuidado infantil, los deportes y el ocio, los productos químicos y los textiles para el hogar también según el sitio web de Health Canada. Vamos ahora hasta Ottawa. Mire, parece que la infestación de ratas en aquel sector, en aquella ciudad, en un vecindario específico, pues está causando problemas. Mire, Ana Konyohari se quedaba despierta en la cama todas las noches, incapaz de dormir por los horribles chillidos de las ratas que, pues, correteaban tras las paredes de su casa en Ottawa. Konyohari alquila una de las cuatro unidades de una casa adosada en Katana, en Kanata South, todas las cuales se han visto infestadas de ratas desde principios de julio. Los videos que tomó muestran casi una docena de ratas trepando por encima de los juguetes de su hijo de 7 años en el patio trasero. Los roedores también han estado mordiendo y destruyendo el interior de su casa. Konyohari afirma que trató de aguantar, manteniendo la esperanza de que la ciudad interviniera para resolver la situación. Cuando eso no sucedió, ella y su hijo, pues, tuvieron que huir un mes para quedarse con un amigo. Los residentes de la casa adosada afirman que el problema comenzó en una unidad al final y que las ratas se han propagado desde ahí. Se han, según habitantes del lugar, llamaron al 311, contactaron a la ciudad, hablaron al departamento de bomberos, contactaron a todos los que pudieron y afirman que gritaron pidiendo ayuda, pero nadie los tomó en serio. El departamento de ordenanzas de Ottawa confirmó que, efectivamente, recibió un informe sobre una infestación en una propiedad de la calle. Según una declaración atribuida a Roger Champagne, director del departamento, tras las inspecciones de la propiedad en cuestión, se emitieron órdenes de normas de propiedad que exigían al propietario que llevara a cabo el control de plagas, reparaciones extensas y una limpieza de la propiedad. Al propietario de esa unidad se le dio originalmente hasta finales de septiembre para cumplir con las órdenes antes de que se pudiera presentar cargos, pero solo unos días antes de la fecha límite el propietario apeló una de las órdenes y después de una audiencia de la fecha límite se extendió hasta el 11 de octubre. La ciudad dijo que la extensión se otorgó ya que la residencia del residente había tomado medidas para comenzar el trabajo. Los residentes de las otras tres unidades dijeron que sin ayuda de la ciudad tuvieron que contratar empresas de control de plagas para mediar la situación. Kim Halliman, propietaria de AUN, comparte la unidad restante de una casa dosada, dijo que lidiar con esta plaga le ha costado casi 3 mil dólares. Por su parte, Bill Doe, director ejecutivo de Scandal Human Wildlife Control, dijo que la ciudad ha visto el número creciente de ratas y ratones en los últimos años estimó que la población de roedores de Ottawa ha aumentado casi un 15% cada año y afirmó que es lo mismo en todas las ciudades importantes del país. Así que pues, mire, plaga de ratones y ratas que hay allá en Ottawa y que estas personas en este vecindario pues no saben qué hacer. Ojalá tomen una acción rápida porque esto trae más enfermedades también. Mire, y es así como llegamos al final de esta emisión. Excel es el podcast. Yo le agradezco infinitamente que me haya acompañado. No sin antes agradecerle y pues invitarlo a que me acompañe el próximo viernes en una emisión más de CLSL Podcast. Por supuesto, aquí por Canadá Latin Channel. Que tenga una muy bonita tarde noche. Que descanse. Yo lo veo. Lo veo pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!